En Ecuavisa creemos en la información de calidad. Aquí inició la jornada alrededor de la CID 30 de la mañana. Los otros postulantes sí cumplieron actividades en varias ciudades. Hay un intenso movimiento en el Palacio de Carondelet. Y sabemos que tu decisión marca el futuro. ¿Qué haría si es presidente? Por eso tendremos una cobertura integral. Esto es lo que ha acontecido al inicio del proceso. Tomó alrededor de dos horas. Hay entre cincuenta a cien sufragantes en el centro norte de la capital. En un momento crucial para el país, hacemos periodismo responsable e independiente. ¿Cómo enfrentará los estragos el candidato que alcance la presidencia de la República? Elecciones 2023, este domingo 20 de agosto, desde las 6 y 30 de la mañana. Aquí en Ecuavisa, el canal de las elecciones.